Bueno, damas y caballeros, señores y señores, estamos aquí en la capital mundial del vallenato, Valledupar. Estamos con un gran amigo, embajador del vallenato en Nueva York, en los Estados Unidos. Estamos acá entregándole la pulsera de Yo amo el vallenato, porque es uno de los embajadores de la música vallenata en los Estados Unidos, en el norte de América. Javier Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y a la persona que me empujó, esto fue mi papá, que es Carlos Fernández, que es todavía el gran embajador allá en New Jersey, Nueva York. Carlos Fernández, un saludo muy especial para él. Dios te bendiga por ser embajador de nuestra tierra y embajador de nuestro folclor. Gracias Javier, Dios te bendiga mi hermano. Gracias por la consención.